La empresa de transportes Cotrasangir realizó este martes 23 de febrero la décima asamblea del fondo de reposición evento que contó con la presencia de asociados activos, derecho que les concedió la facultad de elegir y ser elegidos a los cargos de los comités respectivos. El ejecutivo de la empresa manifiesta que el fondo es un rubro que capta para invertirlo en sus mismos asociados. Para poder en la medida de los ahorros, de los convenios con los bancos, poderle renovar nuestro parque automotor para poder tener vehículos nuevos en buenas condiciones de seguridad y para poderles brindar un excelente servicio a la comunidad sangileña de la provincia, del departamento y a nivel nacional, Cotrasangir es una empresa que se preocupa por el Estado, por la buena presentación de sus vehículos. El ejecutivo Castañeda Ferruccio hizo mención a los derechos que tienen los asociados de la empresa en el caso del fondo de reposición. Es el cambio del vehículo, los vehículos por norma al cumplir los 20 años hay que renovarlos, hay que cambiarlos y pues la empresa hace un ahorro mensual a cada vehículo para cuando hay que cambiarlo por lo menos se tenga un porcentaje para poder invertir y obviamente pues en esto juegan papel importantes los convenios que celebramos donde depositamos estos dineros. Nosotros tenemos ya más de 900 millones de pesos para este tema de inversión en el parque automotor de nuestra empresa. En la empresa para el trámite de reposición de un vehículo hay que cumplir ciertos parámetros o reglas, explica el gerente. Precisamente en la mañana de hoy nombramos un comité que son los que van a llevar, a trazar las directrices del fondo y se hacen las respectivas solicitudes del fondo y también cuando se chatarrizan los vehículos la empresa también tiene otro fondo para ayudarles a la adquisición de estos vehículos nuevos. El derecho a las reposiciones lo tienen todos los asociados en cualquiera de las modalidades del transporte que ofrece la empresa con excepción del escolar y el de carga, advirtió el gerente.